Donde ver el partido de vuelta entre Tigres vs Whitecauts como parte de la primera ronda de esta CONCACAF Liga de Campeones o también conocida como la CONCACAF Champions 2024, el partido 2 de 2 entre Tigres vs Whitecauts Así que de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video, a que te suscribas a este canal para que puedas estar viendo este y otros partidos y además a que comentes a que equipo tu apoyas, a Tigres o a Whitecauts, quien crees que vaya a ganar este juego, comentalo por aquí abajito Y es que en este video vamos a conocer a que hora se puede estar viendo este partido, en que canal o vía streaming lo podrás sintonizar y quien se pronostica que vaya a ganar este segundo encuentro, pues ponte cómodo que vamos a conocer todo esto y más a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que Tigres y Whitecauts se estarán viendo las caras como parte del segundo encuentro este miércoles 14 de febrero En el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 7 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche Y en el caso de España a las 2 de la mañana Este es el segundo encuentro entre ambos clubes, donde es de aclarar que el marcador global se posiciona de 1 a 1 Tras el empate que hubo en el partido de ida Y es que Tigres y Whitecauts tienen la misma posibilidad de ganar este partidazo Sin embargo, el pronóstico se estima que vaya a ser una victoria para Tigres con al menos la diferencia mínima de un gol O por lo menos eso es lo que esperamos Dicho esto, ¿dónde ver este juego? Donde ver Tigres vs Whitecauts, un partido que está aportado para este miércoles 14 de febrero Pues este juego lo podrás estar viendo a través de la señal de Fox Sports Así como también por tu DN y por FuboTV Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo